Continuamos con el procedimiento de contratación MSSA 006-2012 correspondiente a la construcción del Teatro Municipal de la etapa, construcción del Teatro Municipal de San Diego y construcción del Teatro Municipal de Espacio Adyacente, tercera etapa. Continuía constituida la condición de contrataciones para obras y con la totalidad subiendo. Después de haber hecho la evaluación legal de la empresa CIPRECA y CODECA Anónima, cuando continúan el proceso, procedemos a la apertura de SOBRECA. Seamos con la empresa CODECA aquí en directo. Y ya está. SORTA FERTA. SORTA FERTA. SORTA FERTA. Presupuestos Un análisis de presión unitario Programas de difusión De manera descriptiva Programas de difusión De manera descriptiva Programas de difusión De manera descriptiva Programas de difusión Programas de difusión Programas de difusión Presupuestos Presupuestos Un análisis de presión unitario Programas de difusión 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 Gracias. Acta de apertura del sobrevento. Los días de hoy, 18 de diciembre de 2012, siendo las 11.30 a.m., reunidos en el Salón de Dirección General de la Academia, los efectos de llevar a cabo la apertura del sobreventivo de la oferta presentada por el participante en el proceso de contratación MSSA-006-2012, denominado Construcción del Teatro Municipal Primera Etapa, Construcción del Teatro Municipal de San Diego y Construcción del Teatro Municipal. Y en parte de la siguiente tercera etapa, estando presente en la Comisión de Comparticiones Públicas para Obras de la Academia de la Academia de la Academia de San Diego conformada por los ciudadanos, abogados en el jurado, titular de la sede de este año, 116.444.268, representación del área legal, el Comunista Véctrico Morales, titular de la sede de este año, 93.923.008, representante en el área de la sede de este año, 7.079.734, representante en la área técnica, ITS1 y Mario Escobar, titular de la sede de este año, 14.713.278, secretaria de la Comisión, por lo que se da cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Construcciones Públicas, y, dando así, contribuirá, obviamente, contar con la presencia del acto en la ley de su miembros. Seguidamente, toma la palabra el ingeniero Gutiérrez Miranda, señalando que se encuentra el argumento de acto, que había como católico, por el momento de tratar el punto único relacionado con la apertura de sobre-b, de la imprensa que resultaron calificada, considerando la evaluación legal, practicada los documentos consignados en el sobre-a, los cuales fueron solicitados para participar en el proceso de contratación para una modalidad de concurso abierto, correspondiente a la construcción del teatro municipal en la etapa, construcción del teatro municipal de San Diego, y construcción del teatro municipal y espacios adyacentes de esta etapa. Por consiguiente, esta comisión procede a la apertura y verificación del contenido de los otros asignados por la letra B de las empresas, Ingeniería Códica, compañía anónima, y Ciprega, compañía anónima. Finalmente, se solicita a los presentes en este caso, tienen alguna observación que realizar para ser tomada en consideración el presente acto. Ahora, en el otro punto de vista tal, se te apropi, en el presente acto, en el siguiente acto, en el documento de la firma de la sesión. ¿No me dañe? ¿No me dañe? ¿No me dañe? En el documento de la firma de la misma. ¿No me dañe? ¿No me dañe? Me parece que por aquí no lo vengo, porque de este lado lo que me puede es impresionante, no está tan poco, es como poder estar libre, hasta que no llegara el mismo poblado. Tiene que estar tres cambios para repasar y no se más. Y como tres cambios más va a ser que no se más. Nosotros llegamos temprano porque estábamos desde las 4 y 3 días quizás terminando. Pero no habiendo otro punto que tratarlo. Está continuo el acto. ¡Gracias!